It's Tomby, AR on the beat Ni ambulancia ni forense, ese tipo ya murió Y no fue porque Dios quiso, fue porque lo quise yo Le dimos fuego, se quemó, en el piso se quedó Le ladró la 4-4 y lo mordió como burdo Si hoy quiero vacilar, yo lo dejo que me corra Pero si estoy pa'l trabajo, yo no bajo de la gorra Una bala y a chambear, y no necesito clip Porque yo no fallo un tiro, en YouTube están los clips Ahora búsquenme y traten de encontrarme algún defecto Sé que puedo ser humilde, pero es que yo soy perfecto Si te afecto, no me afecta, van dragueo como en la recta Yo, mi chavo y mi AP, somos la mejor trifesta No existe comparación, y si suena esta canción Los burdos van a ladrar porque no tienen otra opción Ni ambulancia ni forense, ese tipo ya murió Y no fue porque Dios quiso, fue porque lo quise yo Le dimos fuego, se quemó, en el piso se quedó Le ladró la 4-4 y lo mordió como burdo Y no fue porque Dios quiso, fue porque lo quise yo Fue porque lo quise yo Si te afecto, no me afecta, van dragueo como en la recta Yo, mi chavo y mi AP, somos la mejor trifesta No existe comparación, y si suena esta canción Los burdos van a ladrar porque no tienen otra opción No es esta canción Gracias.